A la izquierda Cámara, mira a la izquierda ¿Qué le quiere mostrar a la cámara? Contale a la cámara El tercero, ese es nuestro ¿Este? No, ¿este negro? No es el nuestro Es negro, sí No, ese no Ese no es el de Mickey ¿Ese es el de Mickey? Sí, porque abajo Esa de Maci no tiene aparición Y en el cuadro Me parece que tenés razón Lolo Es el negrito Me parece que tenés razón Y es el de Mickey Va, le ganamos al de Pumbá Le ganamos al de Pumbá Le ganamos al de Pumbá ¿Por qué? Porque sí Porque sí Le ganamos No creo Le ganamos bueno Mirá, ya se ve el tubo grande ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Quieren meterse la pileta? Le ganamos al de Pumbá 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 Vamos a ver, también hay un show de los malos Hay un show también que va a estar muy divertido ¿Como el de ayer? Hay un show como el de ayer Hay un show como el que tiene un malo en un externo En todo el año Y el uno Y el otro 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 No, no por eso No, no, no Puedes meter el presupuesto No, no, no No, no No, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!